Soy Germán Alegría Estrada, soy director de la Policía Municipal de Berriozábal. ¿Qué otra función traes? Soy encargado de Plaza de Jesús, Machado, Mesa, Güero, Pulseras en Berriozábal. Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública de Berriozábal, Chiapas, fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo fue hallado dentro de un vehículo en Tuxtla Gutiérrez junto con los cadáveres de dos de sus colaboradores. En la escena, las autoridades localizaron un mensaje firmado por el llamado Cártel de Chiapas y Guatemala, CCYG, grupo criminal que se adjudicó los hechos como un supuesto acto de represalia. Horas antes, presuntos miembros de esta organización delictiva grabaron un interrogatorio en el que obligaron a Germán Alegría a detallar los aparentes vínculos entre funcionarios de Chiapas y el Cártel de Sinaloa, comandado a la entidad por Jesús Esteban Machado Mesa, alias el Güero Pulseras. Según sus declaraciones, Alegría era el encargado de Plaza de Machado Mesa en Berriozábal, mientras que en Tapachula esta funcionaba.